Bienvenidos, acompáñenme, les quiero mostrar por qué a nosotros no nos da lo mismo. Mi abuelo empezó esta aventura hace años y la llamó como yo, su nieta. Soy Julia y soy parte de esta gran familia de enamorados de la tierra, de comprometidos con el medio ambiente. De luchadores, de soñadores, de muchos que aprenden a trabajar en equipo para cuidar los detalles. Somos una familia que no nos da lo mismo cualquier tierra, cualquier uva, cualquier vino. Porque en cada Santa Julia vas a encontrar amor, pasión y respeto por lo que somos y lo que seguiremos siendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!